San Pancho Noticias San Pancho Noticias al momento, se registra volcadura en la carretera Silao-León, a la altura de la desviación a Comanjilla. Afortunadamente solo se reportan daños materiales. Esta nota es presentado por Villalobos Shop Online. Suscríbete ahora, a nuestras redes sociales, para estar informado de los acontecimientos de los Pueblos del Rincón. San Pancho Noticias